Listo. Gracias. Muy buenos días. Siendo las nueve de la mañana con 36 minutos, damos por iniciada la sesión número 25 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Le solicito a la regidora Beatriz nos haga favor de tomar lista de asistencia. Buenos días, con su permiso. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Gracias. Le informo, presidente, que están presentes cinco de siete de ediles. Gracias. Existiendo corum, damos por iniciada esta sesión y haciendo válidos los acuerdos que se tomen en ella, por lo cual solicito la lectura del orden del día, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum, punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número DAC-668-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, director de Arte y Cultura, mediante el cual solicita, se autorice la participación del municipio en el séptimo premio regional de pintura de los Altos de Jalisco, lo cual implica realizar una aportación monetaria que dará derecho a que participen los artistas tepatitlenses sin número límite de participantes. El monto de dicha aportación será de mil quinientos pesos que saldrán del proyecto 67 actividades artísticas y culturales para todos, de la partida tres, ochenta y dos, gastos de orden social y cultural. Punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura, escuadro. Gracias. Si están a favor del orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Le pido, por favor, seguir con lectura del punto número tres. Punto número tres, mediante el oficio número DAC 668-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, director de Arte y Cultura, mediante el cual se autoriza la participación del municipio en el séptimo premio regional de pintura de los Altos de Jalisco, la cual implica realizar una aportación monetaria que dará derecho a que participen los artistas tepatitlanses sin número límite de participantes. El monto de dicha aportación será de mil quinientos pesos que saldrá del proyecto 67 actividades artísticas y culturales para todos, de la partida 382, gastos de orden social y cultural. Es cuanto. Gracias. Este punto que acaban de dar lectura está siendo solicitado por la maestra Leti de la Mora, donde nos pide el apoyo para que salga un punto de acuerdo donde como municipio participemos en el premio regional de pintura de los Altos de Jalisco. Cada municipio participaría con mil quinientos, que sería como el apoyo para formar parte de este evento. No tendría algún límite de participantes que quieran hacer. El año pasado ya se llevó a cabo y en la ocasión del año pasado nos obtuvimos el tercer lugar. No sé si tengan alguna duda o comentario. Gracias, presidente. Entonces, esta aportación la hace cada municipio y se hace una bolsa. Es correcto. Y eso se distribuye entre los tres primeros lugares de la región. No sé si es el esquema. Es correcto. Entre cada municipio aporta mil quinientos para sustentar todos los gastos que implica el evento y en este caso San Ignacio y Cerro Gordo, donde sería nuestra sede, ellos aportarían la cantidad faltante para poder cubrir todo. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número cuatro, por favor. Punto número cuatro, puntos varios. De mi parte no tengo ningún punto varios. No sé si alguien tenga algún punto varios. Gracias. Seguimos con el punto número cinco, por favor. Punto número cinco, clausura. Muy bien. Siendo las nueve de la mañana con cuarenta y un minutos, damos por terminada la sesión número veinticinco de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos y que tengan excelente día. Gracias.